El doctor Ignacio llamó porque quiere platicar contigo. Yo le dije que era mejor que viniera hasta aquí. ¿Cómo estás, Margarita? Bueno, a mí me disculpan. Tengo algunas cosas en que ocuparme. Le dije a Chantal que no la amo. ¿Sabes por qué? Porque te amo a ti. Y vine porque quiero ser el papá de Frijolito. Y no me voy a ir de aquí hasta que acepte ser mi esposa. Bueno, en lo que tú piensas, ¿cómo le vas a decir a Francisco que vas a anular la boda? Yo preparo la cena. ¿Y por qué cree que le voy a decir a Francisco que anule la boda? Porque te lo estoy pidiendo yo. ¿Y por qué estás enamorada de mí? No, no puede hablarme así. Sí, sí puedo. Claro que puedo. ¿Vas a querer los frijoles con aceite o sin aceite? Sí, sin aceite. Pero escúcheme. Necesito que me escuche. No, te quiero escuchar. No me interesa nada de lo que me vas a decir. Si necesitas más tiempo para decidirte, me quedo a dormir en tu casa. Enciéndala con esto. Déjese de juegos. Váyase. ¿Cree que voy a estar hablando todos los días con usted de lo mismo? Me tiene aburrida hablar todos los días de esto. Ya váyase. No lo quiero en mi cocina. No lo quiero con mis frijoles. No... Los jitomates están aquí, ¿verdad? Te voy a hacer una salsa que te va a encantar. ¿Hasta cuándo va a dejar de besarme, eh? ¿Tienes salsa verde o roja? Mi mamá es una traidora. Me dejó a solas con usted y eso no se hace. ¿Quieres que hagamos el amor? ¿Eh? Te pregunté que si quieres que hagamos el amor. ¿Se volvió loco o qué? ¿Qué? ¿Por qué? Digo, ya sé que es la casa de tu mamá, pero podemos hacer de cuenta que es nuestra casa y... No se me acerque. Te voy a cocinar. Te voy a besar. Y luego te voy a hacer el amor. Después va a venir frijolito y le vamos a dar de cenar. Si se me acerca, le parto los platos en la cabeza. ¿En serio me crees capaz de llevarte a la cama en la casa de tu mamá? Sí, sí lo creo capaz. Sí, tienes razón. Sí, soy capaz. Muy capaz. Pero no te preocupes. También me sé ubicar. Margarita. ¿Nunca has soñado que yo soy tu esposo? Nunca. Sí. Usted siempre me deja plantada. Ya no. Nunca te voy a volver a dejar plantada. Te lo juro. Por favor, Margarita, anula la boda con Francisco. Nacho. ¿Te puedo decir solo una cosa? Sí. ¿Que me tuteas? Y otra más. Algo muy importante. ¿Qué? Se te están quemando los frijoles. La pizza. Adiós. Mmm, qué rico. Vamos a comer pizza. ¿Te estás burlando de mí? Por supuesto. ¿A quién se le ocurre hacer frijoles si no sabe? A mí. ¿De veras? ¿Le dijiste a Chantal que no la amas? Sí, Margarita. Y también es verdad que me quiero casar contigo y que nunca te voy a dejar sola. Tengo miedo. Yo asumo el riesgo de tu miedo contra los que se opongan. Voy a hablar con Francisco y le voy a decir que Frijolito va a seguir siendo su hijo. No, espera. Hay algo que te tengo que decir. Pero no es fácil. No te preocupes. Dime. ¡Lacho! ¿Qué pasó, campeón? ¿Dónde andabas? Jugando con Toño. Pero mi abuelita me dijo que me viniste a visitar. Y vine. Muy bien. ¿Te vas a quedar conmigo? Sí, mi amor. Nacho se va a quedar con nosotros para cenar los tres. Hoy es una noche muy especial. Y quisiera agradecerle a Diosito. Señor, muchas gracias por darnos el pan nuestro de cada día. Quiero que cuides mucho a las personas que amo. Cuida mucho a Frijolito. Y cuida mucho a... a las personas que amo. Amén. Amén. ¿Pasa algo, mi amor? Es el milagro que le pedí a Diosito. Le pedí que tú, Nacho, sean mis papás. Hijito. Es de mentiritas, Frijolito. Es de mentiritas. Por ahorita. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero otro día podemos jugar a que sea la verdad verdadera. Hola, yo soy la pijama de Frijolito. A ver, mete tu mano aquí. Muy bien. ¿Te vas a quedar a dormir, Nacho? No me puedo quedar, Frijolito. ¿Entonces mañana no me vas a llevar a la escuela con mi mami chula? Hijito, Ignacio tiene su casa. Ya lo sabes. ¿No me vas a llevar a la escuela, Nacho? Mira, ya sé. Si tu mamá me da permiso, yo puedo venir aquí en la mañanita, te recojo y te llevo a la escuela. Sí. Mami, di que sí, porfis, porfis. Porfis, porfis, porfis. Sí, porfis. Sí, porfis. Sí, porfis. Porfis, porfis, porfis. Está bien, sí. ¿Quién te va a llevar a la escuela? ¡Súper, Nacho! Acuéstalo. Gracias por esta noche. Margarita, mañana vas a hablar con mi hermana y le vas a decir que cancelen la boda. Mañana va a ser otro día, Nacho. ¡Suscríbete al canal!